Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes El tema que hoy voy a desarrollar va a ser sobre los virus mentales Entonces, empecemos con la imaginación de la vida Donde los virus, para mantenerse vivo, tienen que traspasarse de un cuerpo a otro Pero tienen, antes de estar en un cuerpo, tienen un término para empezar a perder fuerza y vida Por ejemplo, entonces, el virus se transporta Tiene una caducidad Pero si encuentra un huésped O más bien, un hotel Para él ser huésped El hotel somos nosotros O nuestra mente O el internet Entonces, llega Se acomoda En la medida en que No se detecte el virus Empieza como a Empoderarse De todo un territorio Y ahí ya empieza a reproducirse Entonces, así como la salud De nosotros Biológica está Pues con ese comportamiento El internet también Y nosotros, la mente También O sea, el virus cumple El mismo patrón Entonces, los virus mentales Están Como son mentales Escuchen bien Virus Mente Y puede decir a alguien Virus Miente Porque todo lo de la mente De todas maneras Lo lleva a uno siempre A El caos Cuando nosotros Trabajamos la programación Neurolingüística Que es Tratar de Identificar esos virus Aún Todos somos programadores A diario Cuando hablamos Mal o bien Somos programadores Neurolingüísticos Y la A través de ese lenguaje Pues nosotros Nos dejamos Inyectar Virus ¿Por qué? Porque el lenguaje De una u otra manera Está transmitiéndonos Creencias No quiere decir Que ahora no tengamos Creencias Siempre vamos a estar Sujetos A ellas Siempre Lo que pasa es que Viene una creencia Siempre Renovada Y de esas Creencias Pues siempre La mayoría Yo creo Son Erradas Uno dice ¿Pero por qué son erradas? Pues porque Generan sufrimiento Y al generar Sufrimiento Pues ahí Nosotros Identificamos Que son Virus Mentales Porque de una u otra manera Están Afectando Ya no tu cuerpo De pronto Si tienen Como efecto El cuerpo Desequilibrio Como lo hablamos En la Bioneuroemoción Porque vienen De emociones Que vienen Que se generan De unas creencias Virulentas Pero El virus Mental Que también Se entra Por la boca Bueno Sale por la boca Más bien De los discursos Y va entrando A través de imágenes Y a través De De emociones Pues este virus Mental Por ser No benéfico Para el ser Como tal No benéfico Para cada persona Entonces Hay que Reprogramarnos Con esta herramienta De la Programación Noolingüística Digo Reprogramarnos Porque La programación Está desde Que la hacemos Y El lenguaje Está también Desde que Nosotros Tenemos Existencia Y el cerebro Pues está Trabajando Desde Su Formación Desde su Estructura Entonces Al reprogramarnos Como No estoy Pues explicándolo Es Ya empezar Con una nueva Programación Neurolingüística Que básicamente Pues Está Si pudiéramos decir Conformada Por Esa cadena De creencias Esa cadena De De paradigmas O modelos Que de una Otra manera Han sido Insertados Desde La mamá Abuelita Los medios Masivos De comunicación Y han Sido Insertados Sutilmente Tan Sutil Que Nosotros Ni siquiera Nos damos Cuenta De la manera De Manifestarse Ese Virus Porque El virus Se alberga Tanto En Si al huésped De nosotros Es el virus Que al último Nosotros Actuamos Como un virus Defendemos Nuestro virus Y me dice Pero como así Que vamos a defender El virus Mental Claro Cuando uno Es necio Y es terco Cuando nosotros Ya Estamos poseídos Por una Creencia O paradigma Como nos ponemos Cuando nos dicen Lo contrario Cuando hay Un choque De creencias Cuando hay De una Otra manera Alguien que nos pone Ese Tate Quieto Porque ya Se dieron cuenta Que somos Tan virulentos Que somos Una Tocina Viva Caminando En un hogar Caminando En una Empresa Caminando En cualquier Entorno En cualquier Contexto Cuando somos Tan tóxicos Es porque Nosotros Ya De una Otra manera Somos el virus Vivito Somos el virus Que ya Ataca Cuantos locos Hay por ahí Poseídos De esos virus No hablo De espíritus Hablo De sus Creencias De sus Modelos De sus Modelos De vida Y uno Se da cuenta Que son Virus Porque son Muy tóxicos Y todo Lo que tocan Se lo tiran Como decimos En algunos Países Lo vuelven Mierda Todo Y la Imprudencia Jode Esos son Como las Señales La Imprudencia Es una señal Que uno Es muy tóxico El Maltrato De lo Que sale De la Boca Virulento Que también De una Otra manera Si hay Personas Que me Estima Así como Pasó Con Hitler Y pasa Con las Doctrinas Con el Socialismo Con el Comunismo Con todos Los sismos Uno Se convierte En ese Virus Viviente Caminante Pensante Pero no Es el Ser Que piensa Si no Es el Virus Que mira Como mueven Masas Y como Destruyen Masas Los Xenofóbicos Los Racistas Todo lo Que tiende A ser Doctrinal Y eso Pues de una U otra Manera Ataca A la Persona Inicialmente Y después A las Personas Porque Todo eso Es nocivo Eso no Es Ni sano Ni es Algo Que Que valga La pena Uno Tener Y en Estos Tiempos Creo Digo Creo Que muchos Son Virus Mira Los niños Como matan Mira como Las mujeres Son maltratadas Como la mujer Maltrata Y mata También Porque tienen Unas creencias Y están Tan Llevadas De esos Virus Mentales Que los Vuelven Normales Se defiende Uno A lo Último Subir Su Virosis Y no Se quiere Vacunar Y no Le pone Freno Aun Siendo Evidente Que uno O todos O muchos Todos No Más bien Muchos Contaminados Como cualquier Pandemia Biológica Lo que pasa Es que nosotros Creemos Que las Pandemias Son solamente Cuando nos salen Ronchas Nos salen Granos Y el cuerpo Se separa De Del alma O el espíritu Y llamamos Muerte Creemos que Son los virus No hay otros virus Que son más Peligrosos Que esos Porque Estando En vida Contaminan Masas Y esas Masas Pues De una Otra Manera Llevan a la Infelicidad Al caos Existencial Al suicidio Al matar Ya directamente Uno como Un virus Gigante Y se Verde uno Un Un Devastador Y cuando Uno es Un Devastador Es un Depredador Es un Depredador De su Propia Especie Y de todo Lo que En cuanto Y los Resultados Pues no van a Haber resultados Que uno diga Que son Óptimos Porque el Virus Se encarga De destruir Primero Al ser Desde la Mente Para después Actuar Inyectarse En otras Mentes Masificarse Coger Fuerza Y autodestruir Igual Los ídolos El Fútbol No quiere decir Que todos Estén Para vacunar Pero ya Vemos las Barras Como Están Cuando uno Tiene Ídolos Como El mismo Ídolo Es un Virus Que me Contamina Aunque el Virus También Tiene Algo Bueno Que si Yo lo sé Identificar No me Va a Destruir Lo digo Por el Mimo Fútbol Que no Es Malo Pero hay Pero hay Una gran Mayoría Ya De Personas Que están En su Fútbol Y son Destructivos Por la Pasión En sí El Fútbol En últimas No es El virus Sino Las Personas Que no Interpretan El Idealismo O Y la Idolatría De un Deporte Entonces Ahí es Donde uno Dice Los virus Para contagiar A otro Virus mentales Para contagiar A otro Primero Tiene que estar Fuerte Y estar Manipulando Emociones Porque Nosotros Por ser Emocionales Por naturaleza Pues De ahí Es que Empiezan A Actuar Entran No nos Damos Cuenta Empiezan A manipular Las emociones Y cuando Nosotros Somos Brutos Emocionalmente Ignorantes Emocionalmente Que aún Yo también Todavía soy Un Brutos Emocionalmente Pero Menos Que muchos Y así Hay muchos Que son Menos Y hay jerarquías De De Personas Que Estamos En procesos Y siempre Seremos Brutildos Emocionalmente Pero hay unos Más que otros Que es el Verdadero Ignorante Nosotros También somos Ignorantes Pero no En el extremo Entonces La ignorancia Es Un virus Mental La violencia Es otro Virus Mental Las creencias Que Siempre Van hacia La destrucción Son virus Mentales Los Sismos Casi Todos Los Sismos Porque Matan Por ese Sismo Comunismo Socialismo Capitalismo Bueno Los Budismo No sé En su Historia Si Ha matado Pero El cristianismo Sí Y todos Otros Sismos Entonces Uno dice Pero ¿Cómo me Dejé Contagiar? El virus Mental Que miente Que se Entra Sutilmente Tan Sutil Que nosotros Nos hacemos Parte De ellos Y defendemos Nuestra Nuestra Ignorancia Nuestro Virus El que Sea De ahí Donde uno Dice Pero ¿Cómo es Posible Que esta Sociedad Que se Habla Como Sociedad Que se Dice Que es Una Civilización ¿Cómo Es Posible Que esté En Estas Cierto ¿Cómo Es Posible Que todavía Supuestamente Somos Civilizados Y tenemos Esa Violencia Y esa Mentalidad Tan Tan Virulenta Y tan Destructiva Que no nos Damos Cuenta Pues Simple Porque Siempre Que nosotros Estemos Presentes En cualquier Planeta En cualquier Lugar Pues nos Dejamos Llevar Por los Virus Aún Los Llevamos Porque Somos Un Gen Si pudiéramos Decir Nosotros Como Gen Que todavía Están Pañales En su Comprensión De la Unidad Tan Pañales Que Somos Conquistadores Y Y el Conquistador Es Un Depredador Es Un Depredador ¿Por qué? Por su Naturaleza Quizá Por su Ignorancia O por su Virus Ahora Si nos Damos Cuenta Los Virus Cuando Nosotros Nos dejamos Invadir Por los Virus Es Es Estamos Débiles Y No Tenemos Posibilidades De Ver Más Allá De Cómo Avanzar Óptimamente En la Vida O sea Que eso Es una De las Manifestaciones Porque No vemos Caminos Somos No Capacitados Para Combatirnos Desde El Interior Porque Es que Ya Coge La Personalidad El Carácter De Uno Entonces Si lo Cambiamos Combatir Nuestra Personalidad Combatir Nuestro Carácter Para Volver A La Esencia Para Volver A Ser Ahí es Donde Uno Dice Que Todos Los Que Tengamos Cualquier Virus Yo Creo Que Todos Tenemos Mínimo Un Virus Pero El Que Tenga Más O Aún Solo Un Virus Que Sea Que Sea Mortal Por Ejemplo Los Ceros Son Virus Mortales Así Esté Conectado Con Emociones La Ambición Los Siete Pecados Capitales Que En este Momento No Me Acuerdo Cuáles Son Me Acuerdo De La Pereza De Pronto Y Todas Esas Cosas Que No Nos Dejan Avanzar El Último Resultado Es Destrucción Devastación Autoestima En el Suelo Porque Uno Se Crece Como Virus Creyendo Que Tiene Un Poder Sobre Los Demás Y Por Eso Es Que Usa La Fuerza Y No Estoy Hablando De Asesinos En Serie No Cualquier Persona Tiene Mínimo O Está Albergando Un Virus Mínimo Y Está Alimentándolo Y Está Nutriéndolo Entonces Todos Esos Tipos De Virus Mentales Por Lo General Está Conectado Con La Persona Desde El Nacimiento Muchos Virus Adquiridos Desde El Árbol Genealógico Y Esto Va Cogiendo Tanta Fuerza Que Coge Una Estructura Psíquica Una Estructura Fuerte Y Si Y Eso Que Lo Que Hacen Lo Reconfigura Le Da Ciertos Patrones De Comportamientos Ciertos Patrones De Supuestamente De Sabiduría Y A uno Le Reforma Toda Su Conducta Yo Lo Estoy Imaginando Como Una Posesión De Un Virus O sea Es Una Metáfora Pero Es Como Si Uno Estuviera Poseído De Un Virus Como Vemos Las Películas De Monstruos Y Toda Esa Cosa Donde Entra Un Bicho Biológico En Las Películas Y Empieza Uno A Perder Toda Su Voluntad A Perder Su Ser Como Tal Y Es Manipulado Y Empieza A Actuar Como Ellos En La Película De Hombres De Negro Hay Uno Ve Cuando Se Le Mete Ese Animalito A A La Persona El Animal Tiene Que Adaptarse Para Después Tener Una Motricidad Digámoslo Así Disimulada Para Que No Se Den Cuenta Que Están Infectados Pero Los Virus Mentales Todos Lo Transfiguran Todos Lo Llevan a Uno A Perder Su Ser Y Lo Llevan a Manipularlo Y Actuar Dentro De Mi Sin Yo Darme Cuenta O Se De Uno Cuenta Y Lo Ignore Otros Nos Damos Cuenta Y Empezamos Como A Vacunarnos Pero No Es Una Vacuna De No Es Una Vacuna Biológica La Vacuna Ahí Está Recuerden Que Toda Picadura O Todo Virus De Ahí Está La Solución Ahí La Encuentra Uno Pues La Vacuna Sería Empezar A Cambiar Todas Las Creencias Que Tanto Afectan Que Tanto Hacen Daño Y Empezar Como A Identificar Su Caos Y Si Tiene Conciencia Y Amor Que Es Lo Mejor De Las Medicinas Se Empieza A No A Tumbar Esa Estructura Psíquica Y Esa Estructura Psíquica Que Afecta Negativamente Esa Estructura Física Es la Que Empieza Como A Desmontarse Y Al Desmontarse Pues Nos Vamos A La Esencia Donde Podríamos Llegar Al Equilibrio Vital Me Dice Pero Yo veo Muchos Caminando Virulentos Claro Pero No Son Ellos Digo Que No Son Ellos Porque Cuando Uno Empieza A Cambiar Uno Se Da Cuenta Que Su Esencia Es Extraordinaria Entonces Hay que Gestionar Emociones Que Generan Estos Virus Mentales Y Darle Como Tratamiento Desenmascarar La Tal Sombra Que Llama Jun E Integrarla Y Desde Esa Sombra Que Es El Virus Desde Esa Sombra Como Sacar Lo Mejor De Eso Y Empezar Como A Mostrar La Sombra Al Mundo Desde El Cambio Cierto Porque Si Nosotros No Trabajamos En Eso Que Todo El Mundo Desde No Se Cuando O sea Creo Que Desde Que Existimos Con Un Poco De Pensamiento Ya Autónomo Pues Estamos Buscando Vacunarlo Siempre Contra Los Virus Mentales Todas Las Civilizaciones Siempre Han Estado Luchando Contra Sus Virus Mentales Que Son Destructivos Porque Es Que Los Infectados Son Muchos Y Estamos Sufriendo De Una U Otra Manera Gratis Desde Generaciones En Generaciones Y Recordemos Que Ningún Niño Es Posible Que Siempre Ningún Niño Sale Santo Que Ya Lo Vea Unos Sano Y Que Este Creciendo Con Una Madurez Un Carácter Es Porque Él En Su Ser Como Tal Supo Canalizar Todo Todo Lo Que Está Alrededor Que Hace Daño Que Hace Que Destruye Y En Su Personalidad Esencia Pues Logró Vacunar Si Puedamos Decir Así Vacunarse Observando Y Teniendo Conciencia De Esos Virus Si No Están Esos Virus Si Uno No Sabe Que Existen Virus Mentales Pues Nos Come Como Cuando Uno Ve Un Charco En La Casa Y No Lo Sabe Y Está Lleno De Sancudos Nos Pican Pero Cuando Uno Sabe Que Hay Charcos Tiene Conciencia Y Lo Encontró Entonces Uno Hace Un Tratamiento Sobre Charco Y Ya No Nos Van A Molestar Los Moscos Porque No Alcanzaron Ni A Nacer Hay Que Estar De todas Maneras Bajando Y No Estar Atados Como Si Nosotros No Fuéramos Capaces Más Bien Como Si Nosotros Fuéramos Incapaces Entonces Los Virus Mentales Que Los Pudiéramos Identificar Dentro De Todo Todas Las Creencias Paradigmas Modelos No Se Que Más Decir Que Son Negativas Que Crean Resentimiento Que Crean Miedo Incertidumbre Porque Todos Los Pensamientos Negativos Ninguno Nosotros Llamamos Pensamientos En este Momento Yo Los Estoy Llamando Virus Mentales Cierto En este Momento Entonces En este Momento Que Yo Me Doy Cuenta Los Virus Mentales Nos Detectan Detectan Nuestras Flaquezas Detectan Nuestra Queja Y Saben Que Somos Incapaces Que Somos Inhabilitados Que Somos Entre Tantos Fáciles Fáciles De Contagiar O sea Que Si Tú Te Observas Y Eres Fácil Eres Un Pesimista Porque El Pesimista En resumen Es Todo Pues El Virus Mental A través De Otra Persona O A través De Ver Una Película Una Novela Tóxica O Una Película Bien Tóxica Libros Literatura Amistades Pues Fácilmente Te Infecta Y Con Regularidad Te Invade Y Tú Si Que Pues Imagínate Cómo Estará Y Al Último Uno Dice Eso Es Normal Ah Que Maten Eso Es Normal Que Roben Eso Es Normal Que Los Celos Y El Hombre Mató A La Mujer Por Celos Normal Ya Uno Defiere A Lo Último Su Propia Enfermedad Su Propio Virus Su Propia Sus Propios Síntomas Los Va A Justificar Cierto Entonces Todas Las Personas Con Virus Mentales Son Negativas Se Tornan Parcas Tristes Oscuras Su Mirada Gris Y Siempre Cada Defensiva O Cada Virus Que se Expresa En el Momento Es Como Para Defenderse De lo Que No Debe Defenderse Aparentemente Se Está Defendiendo De Agresiones Y No Nadie Lo Está Agrediendo Es Uno De Los Síntomas Fuertes Para No Decir Uy Tengo Un Virus Tengo Un Virus De Ambición Tengo Virus De Celos Tengo Virus De Crear El Terror Y El Ser Ya Está Paralizado Lo Que Demuestra Por Su Mecanismo De Defensa Que Es El Virus Mental Demuestra Valentía Pero En Última Es Una Gallina Porque Es Que Utilizó La Fuerza Utiliza La Los Celos Utiliza La Agresión Verbal Utiliza Sus Refugios Si Puedamos Decirlo De Una Manera Muy Conforme Y Muy Mediocre Porque No Ve Elementos Porque Es Que Está Súper Invaído No Ve Elementos De Salida Entonces Dios Me Dice En Qué Nos Estamos Convirtiendo Pues Esta Charla Que Que Fue Improvisada Digo Improvisada Porque Se me vino El Tema Observémonos Hasta Dónde Nosotros Tenemos Virus Mentales Para Empezar A Vacunarlos Desde Nuestro Amor No Desde El Amor De Allá No Desde El Amor De La Mujer No Es Del Amor De La Mamá Porque Es Que El Amor Es La Mejor Medicina Y Como Los Virus Son Destructivos Y Autodestructivos Al Que Los Tienen El Amor Amor Esa Vacuna Que Te Hace Reconocer Que Te Estaba Destruyendo Y Ahí Si Ya Cuando Uno Entra Deja Entrar Eso Es Porque Ya Automáticamente Ya No Hay O sea Ya Uno Va Justificar Su Mal O Sus Virus Mentales No Los Va A Defender Cambiemos De Actitudes Cambiemos De De Lenguaje De Pensamiento Y Todas Las Herramientas Están En Lo Cotidiano Lo Que Pasa Es Que Estamos Nosotros A veces Siendo Muy Tercos Y Nosotros Si Sabemos Que Está Pasando Desde Que Tú Te Sientas Mal Desde Que Tú Veas Que No Hay Caminos Desde Que Tú Siempre Busques Lo Que No Es Y Lo Actúas Y El Mundo Te Señala Muchos Mundos Muchas Personas Te Señalan Es Porque De Verdad Hay Que Empezar A Cambiar No Seamos Conformes Con Nuestros Virus Ni Con Los De La Familia No Hay Que Ser Reaccionario Y Empezar No A Sentirse Bien Porque No Queremos Ser Inhabilitados Incapaces Por Todo Lo Que Está Haciendo Cada Virus En Nuestro Ser Todos Hemos Llegado A Tener Muchos Virus Y En Algún Momento Ya Vuelto Miércoles Arrastrándonos De Dolor Muchos Han Encontrado La Vacuna Porque Es Que La Vacuna Está Siempre En El Veneno Entonces El Antivirus Está Ahí Con El Virus Y Lo Que Es Nocivo Lo Que Es Tóxico Lo Que Nos Inhabilita Lo Que Nos Permite El Estancamiento Lo Que Nos Limita Lo Que Nos Hace Perder La Integridad Lo Que No Deja Ser Establemente Equilibrados Pues Son Son Las Personas Explosivas Evalúenla Cierto Evaluemos Evaluemos Las Y Hay Muchas Manifestaciones Para Identificar Hasta Donde Es Tóxico Y Se Convierte En Un Virus Social En Un Virus Familiar En Un Virus Laboral En Un Virus Caminante Y Imagínate Teniendo Varios Virus El Virus De Los Celos El Virus Del Miedo Virus Mentales Tan Fuertes Virus De Dolor Virus Muy Generalizados Que Todo Es Malo Virus De Pobreza De Ignorancia Tantos Como Podamos Nosotros Identificar Identificar Que Nos Arrastran A Traves De Los Años Hay Tantos Virus Que Nosotros Ellos Se Fusionan Ellos Como Vamos A Ver Cómo Mutan Esos Virus Una Idea De Esas Fuerte Una Idea Por Ejemplo De Ambición Con Una Idea De 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 Maltrato Con Que Son Virus Mentales Ellos Se Fusionan Y Se Reproducen Y Sale Un Virus Más Fuerte Un Virus Con Mayor Contenido Que Ya Uno No Sabe Si Es De Selos O Si Es De Miedo Porque Porque Ha Mutado Unos Nuevos Seres Virulentos Mentales Es Donde Dice Que El virus De Una Otra Manera Nos Está Interrumpiendo Ese Patrón Lúcido Que Es Nuestra Esencia Que Es Nuestra Luz Que Es La Conciencia Como Para Entender Como Nosotros En Estos Los Que Estamos En Estas No Corrientes Sino Los Que Estamos Entendiendo Esto Hablamos De Tendencia Pero Una Tendencia Que Siempre Ha Estado La Apacamos Y Hablamos De Conciencia Hablamos De El Ser Dormido Tantos Virus Mentales O No Importa La Connotación Que Le De El Título Que Le De Pero Ya Ustedes Saben De Estoy Hablando Cierto Con Mucha Frecuencia Pues Yo Siempre He Creído Que El Ser Humano No Es Chiste Nosotros No Somos Humanos Todavía Somos Hombres Con Género Masculino Y Femenino Pero El Verdadero Humano No Tiene Virus El Verdadero Humano Si Tiene Creencias Cierto Porque Los Virus Se Generan Con Las Creencias Pero Tiene Unas Creencias Que Todas Posiblemente Sean Constructivas Positivas Que Es Conciencia Que Es Lo contrario De un virus Que pudiéramos Decir Es Otro Ser Pues No Sé Qué Decir Pero Sería Lo Que Es Uno Como Tal No Lo Que Es El Virus Como Tal Quitándome Mi Voluntad Dominándome Como Un Títere Bazuquero Que Alguna vez Vi Por Ahí Un Afiche Que El Bazuco No Piensa Pero Pero Me Quita Mi Pensamiento Entonces El Virus No Piensa Pero Lo Último Piensa Como El Virus También Los Virus Tienen Estados Latentes Más Bien Donde Si Yo No Lo Erradico A Conciencia Él Se Va Manifestar Cuando Hay Un Dispositivo Un Detonante Que Le Vuelva A Dar Vida Por eso Si tenemos Que Darle Muy Buen Tratamiento Con Los Antibióticos De Amor Para Que No Muten Estos Virus Mentales Y Para Que No Irrumpan De Nuevo Para Interrumpir El Buen Desarrollo De Nosotros Estamos Hablando De Personas De Hombres Cierto Entonces Es Posible Que Más Del Más Del Que 90% Estamos Con Virus Si Eso No Fuera Así Pues Este Mundo Sería Otro Y Estaríamos Hablando En Otros Términos Entonces Esticaban A decir Oiga Pero Este Es Es Pesimista El Virus De Pesimismo Porque No Es Que Los Hechos Lo Demuestran Mira Cómo Están Los Niños Hoy En Día Son Niños Que Son Promiscuos Son Niños Que Son Agresivos Son Niños Que Son Ambiciosos Hablo De Muchos Entonces Porque Todos No Son Muchos 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 De Los Adolescentes De Los Más Maduritos De Los Viejitos De Los Menos Viejos En Caos No Quiere Decir Que Porque Yo Estoy Sentado Así Viendo Televisión No Tenga Virus O Porque Uno No Sale De La Casa O Porque Estoy En En Una Finca No Tenga Virus No Ahí Está El Virus Solamente Los Felices Que Ustedes Vean Los Verdaderos Felices Pues Son Aquellos Que Posiblemente No Tengan Virus O Los Que No Tienen Tiener Son Felices O Los Que Lo Que Tienen Lo Agradecen Y Lo Disfrutan Mucho O Poco Entonces Ahora Uno Dice ¿Cómo O Que Ejemplos Más Bien Entre Nosotros Como Personas Podríamos Decir Que O Que Virus Tendríamos Que Empezar Como A Erradicar Que Son Virus Muy Conocidos Hay un Virus Que Tiene Que Ver Con El Pasado Cierto Es No Quedarse Uno En el Pasado Porque El Pasado Lo Recuerda Uno Lo Recuerda Lo Recuerda Jode Al Otro Toda La Vida Lo Jode Y El Otro Ni Se Acuerda Entonces Hay que Vivir El Presente Que Sería Como El Equilibrio Para Dejar El Pasado Cierto La Envidia Los Celos Pero Esos Celos Enfermizos El Estrés El Futuro Descontrolado Donde Nos Elevamos Pensando En el Futuro Y Perdemos El Presente Fuera De Los Siete Pecados Capitales Que Ya Les Había Hecho Que En Últimas Son Un Desastre Cierto Envidia Que Mas Así Ustedes Ayúden Me La Lista Que Yo Soy Un Fracasado Que Yo No Puedo Que No Hay Tiempo Que Ya Soy Viejo Para Que Tengo Sueño Si Ya Soy Viejo Ya Me Voy A Morir Así Virus Que Circulan Entre El Otro En Que El Éxito Es Un Cartón Universitario Pura Miércoles Porque La Vida El Dinero O Que Los Hijos Son Míos Virus Mentales O Que Necesito La Aprobación De Uno O De Otro Para Tomar Una Decisión O Para Yo Dirigir Mi Propia Vida Dependencia Cosas Tan Concretas Que En últimas No Nos Llevan Con Éxito A Pues A Vivir El Presente Y A Estar Uno Viendo Al Frente Con Pecho Afrontando Todo Lo Que Hay Que Vivir Amando La Vida Ilimitadamente Todos Esos Virus No Deja Muchas Veces Pues Nosotros Como Terapeutas O Como Hymnólogos O La Técnica Que Utilicemos O Las Técnicas Que Utilicemos Pues Nosotros En Nuestro Encontrar Soluciones O Pequeñas Píldoras No Quiere Decir Que Esa Píldora Vaya Hacer Efectos Sobre Esta Persona Como Tal La Píldora Que Uno Como Terapeuta Hace Que Es Ayudarles A Reencontrarse Ayudarle A Que Entiendan La Existencia A Que Se Reconozcan Como Seres Importantes Como Seres Llenos De Amor Esas Píldoras Que Uno Les Da En Muchas Personas No Hace Efecto Y Dice Pero ¿Por Qué? Porque Los Virus Se Resisten Y Si La Persona Perdió La Voluntad Pues Se Van A Resistir Más Y Los Virus Van A Ganar La Batalla Y Van A Amutarse Frente Despierta Y Se Levanta Con Fuerza Es Cuando No Tiene Conciencia Esas Píldoras Se Reactivan Y Empiezan A Mutar Y A Destruir Todo Lo Nocivo Y Las Consecuencias Pues Ya Se Dejan Como Consecuencia Negativa Pero La Consecuencia Siguiente Sería Muy Positiva ¿Por Qué? Porque Viene La Sanación De La Persona Porque La Conciencia Se Logró Potencializar En Esa Persona Hombre Que Puede Llegar A Ser Humano O sea Que Si Se Transforma Lo Negativo En Positivo O sea No Es Absurdo Pero Si Es Un Tratamiento Con Disciplina Eso No Es Que Yo Ah Hoy Voy a Estar Vigilante De Mis Palabras Y Ya Mañana Se Me Olvidó Entonces Si Hay Solución Si Hay Antídoto Para Los Virus Mentales Si Hay Muchas Vacunas Vacunas Psíquicas Muchas Píldoras Como Estas Para Romper Con Una Patología Que Ha Hecho En Nosotros Una Tormenta Ha Hecho En Nosotros Un Disturbio Ha Hecho En Nosotros Un Caos Por Eso Es Que El Coach Como Se Está Manejando Hoy En Día Ya Sea Personalizado Ya Sea A través De Las Redes Ya Sea Canciones No Veo Ya Sea La Charla Inconsciente Que Una Persona Le Dicta A sus Hijos Con Todo Su Corazón Y Deja Hablar Esos Coach Esas Herramientas Pues Están Ayudándonos A Combatir Combatir Lo Que Está Presente Y Lo Que Está De Una U Otra Manera Haciendo Ese Tremendo Daño O sea Hay Muchas Herramientas También Naturales Hay Muchas Vacunas Naturales Hay Personas Que Después De Estar Llenos De Virus Cuando Ya Se Dan Cuenta Que Están Tan Invadidos Y Que Están Muriendo O Que Están En La Inmunda Como Dicen Otros Automáticamente Abren Los Ojos Despiertan Y Empiezan A Reconstruirse Y Empiezan A Alejar Todos Esos Virus Mentales Y No A Preservarlos Entonces Esto De Los Virus Mentales Es Una Analogía Común De Los Virus Biológicos Donde Si Se Están No Hay Recuperación Si No Hay Enfermedad Y Si Se Desalojan Hay Una Recuperación Hay Un Impacto Tanto Nosotros Como En Los Virus Porque Va Haber Una Como Un Ajuste Y Una Guerra Que Se Desarrolla Muy Internamente Guerra Es Metafórica Cierto Es Un Símbolo Donde Como Herramienta Nos Lleva A Mucha Efectividad A Mucho Nos Lleva A Como Al Bienestar A Traves De La Creatividad También A Traves De El Neuro Coach A Traves Del Coach A Traves De Terapias Alternativas Hipnosis De Que Es Una En Últimas Constelaciones Psicomagia O sea Programación Neolingüística Tantas Herramientas Hay Fuertes Antídotos Que Muchos Entendiendo El Antídoto Aplicándolo Como Debe Ser Pues Hay Una Hay Hay un Efecto Muy Positivo Y ahí Si uno Dice Adiós Estrés Virus Adiós Ansiedad Cierto Adiós Es Todo lo Que Nosotros Creíamos Que Era Incontrolable Pero Era Porque Nosotros Habíamos Perdido La Voluntad Y Porque En Vez De Ser Personas Aunque La Persona Tiene Mucha Máscara Mucho Virus Mental Que Le Hace No Perder Su Ser Al Entrar La Conciencia A través De Todas Esas Herramientas Pues Son Estrategias Que Nos Hacen Identificar Lo Que Nos Está Pasando Para Recibir El Tratamiento Adecuado Hay Virus Mentales En Las Empresas Hay Virus Mentales En Los Hogares Hay Virus Mentales En Bus Así Como La Gripa O Lo Va Caminando Y En Cualquier Momento Se La Prendieron Y Dice Pero No Hablé Con Nadie Si Pero No Es Que El Viento Lleva Sus Virus La Palabra Es Viento Cierto El Tocar También Cuando Yo Estoy En Contacto Con Alguien Muy Tóxico Y Me Cayo Bien Como Yo También Estoy Como Con Virus Pues Nos Unimos Dos Nos Tocamos Compartimos Y Automáticamente Se Refuerzan Estos Virus Mentales Se Refuerzan Tanto Que Seguirán Afectando No Arbitariamente Hasta Toda Su Propia Organización Sea Una Organización Una Institución Una Empresa Cierto Porque Pues Es Es El Efecto Hay Una Película De Un Virus Que Se Traspasaba No Era Un Virus Era Como Un Espíritu Una Película Que Lo Estaban Buscando Para Que Muriera Y La Única Forma Para Que Desapareciera Era Que No Existiera En Una Zona Un Ser Vivo Entonces Ahí Muestran Cómo El Espíritu Si Pidiéramos Decir Lo Están Buscando O El Virus Este Y Lo Ven En Una Persona Y El Virus Va Y Toca A Otra Persona Y Se Traspasa Si No Más Y Así Evade Que Lo Descubra Llegó Al Investigador Y El Investigador Dijo Me Voy A Ir Al Polo Polo Norte Sur Yo No Sé Cual Polo Pero Se Fue Y Se Aisló Y Dijo Voy A Morir Con Mi Virus Como Decir Con Mi Espíritu Y Se Entregó A La Muerte Y Se Murió Y Cuando La Película Uno La Termina De Ver Dice Ay Tan Chévere Que Murió El Espíritu Virus Y Cada Vez Que El Espíritu Salía Al Cuerpo Mostraban Cómo Caminaba Alguien Cómo Cómo Avanzaba Algo Y Encontró Un Gatico O sea El Virus Siempre Va a Buscar Huespedes Para No Desaparecer Porque El Virus Mental También Tiene Su Propia Inteligencia Quiere Mantenerse Y No Quiere Ser Ignorado No Quiere Dejar De Ser Porque También En Últimas Es Un Ser Vivo En Otros Términos Los Egregores Puede Ser Un Virus Mental Son Creaciones De Nosotros Que Afectan Nuestra Psique Entonces Nosotros Si debemos En últimas Innovarnos No Estar En Crisis De Creatividad Buscar Cuáles Son Nuestras Fortalezas A Conciencia El Dofa ¿No? Cuáles Son Las Debilidades Oportunidades Fortalezas Y Amenazas Y Lograr Ese Equilibrio ¿Para Qué? Para Que En últimas Los Virus Se Los Conviertan En Fortalezas Para Darnos Cuenta Que No Podremos Dejarlos Albergar Más En Nuestra Fuente En Nuestro Hotel Y No Tener Esos Huespedes Indeseables Que Impiden Que Nuestra Propia Estabilidad Y Nuestro Propio Rumbo Porque Lo Que Hacen Es Eso Que Nosotros Perdamos Nuestra Propia Estabilidad Y Nuestro Propio Rumbo De Proyecto Y De Vida No Podría No Debemos De Dejarlo Avanzar Cierto Y Innovarnos Emocionalmente Y Empoderarnos De Nuestro Ser De Esa Manera Positiva No De 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 Nuestro Ser Como Algo Valioso Como El Llamado Templo Cierto Y Esto Es Una Nave Que Tenemos Que Cuidar Y Es En Últimas Como Nuestro Sitio De Trabajo Si Pudieramos Decir Y Estamos Aquí Para Cuidar De Todo Lo Nocivo Que Hay En Los Ambientes Para Cuidar Esto Porque Ahí Es Donde Nos Albergamos Por Un Momento Somos También Huespedes El Espíritu Como Tal Es Posible Que Sea Huesped De Este Cuerpo Al Ser Huesped Pues Hay Que Cuidar Uno Su Casa Su Templo Que También Se Hice Entonces Usemos No Seamos Víctimas No Seamos El ¿Cómo Se llama El Síndrome Del Ostocolmo Si No Estoy Mal Se Enamora A Una De Su Victima De Su Victimario Los Virus Los Quiere Los Defiende Entonces Utilicemos Las Herramientas Que Tengamos A Mano De Hoy Que Es Pura Tecnología Como El Coach Como La Programación Neurolingüística La Neuoterapia La Psicoterapia El Estudio Del Arbo Genealógico La Mima Conciencia Que La Más Natural Las Otras Ya Vienen Son Naturalitas Pero Vienen Con Contenido Científico Vienen También Con Su Contenido De Pronto Que No Es La Verdad Todo No Es Cierto O sea Todo Tiene Su Margen De Error Porque Si Fuese La Panacea Pues Uno Toca Así A La Persona Con Neurolingüística Y Se Curó Pero Hay Muchos Que No Se Quieren Curar Entonces Por Eso Es Que Yo Digo Que No Hay La Panacea Ninguna Técnica Son Técnicas Que Están Cierto O Más Bien No Es Culpa La Técnica Técnica No La Sabe Utilizar No La Sabe Entender No Sabe Ver Cómo Es El Modelo Mental Que Debe Estar Recibiendo Ajustando Como Para En Ese Proceso Hacerse Su Acompañamiento Y Experimentar De Una Otra Manera Ese Bienestar Para Abrir Los Barazos Y Decir Cuánto Soy Importante Vamos A ver Si Pues Es Lo que Se está Diciendo Haciendo Esta Referencia Logramos Entender Algo Estantilario Algo Que Nos Deje Hay Unas Posiciones Si Puedamos Decir Que Recomiendan Muchas Personas Muchos Autores De Prevención O sea Los Que Ya Hemos Sido Infectados Tenemos Que Corregir Porque Los Virus Mentales Ya Han Hecho Desgracias Los Que No Han Llegado Pues Hay Que Prevenir Entonces ¿Cuáles Son Las Prevenciones? Son Muchas Pero Nombremos Cualquier Prevención Que Muchos Autores Han Nombrado Por Ejemplo El De Estar Siempre Vigilante De Qué Nos Llega De Qué Estamos Disciriendo De Qué Nos Va A Servir Estar Abiertos A Los Cambios Porque Lo Que Permanece Pierde Caducidad En Algún Momento No Ser Limitados En El Pensar No Tener Crisis De De Creatividad Porque En este Mundo Hay crisis De Creatividad Estamos Más Quietos Que Activos Y no Quiere decir Que porque yo estoy Moviéndome Sea Activo ¿Cierto? Yo puedo estar Moviéndome Con la misma Idea Cien años Pero No Soy Creativo Ni Activo Simplemente Me Muevo Entonces Hay que Empezar A Como A ver Esas Alternativas A Equilibrar Nuestra Vida Desde El Si Que Es el Alma No Condicionarnos Con el Miedo Social No Condicionarnos Con el Miedo De La Soledad No Condicionarnos Con La Cantidad De Miedos Que Existen Disciplinar Mucho Proyectar Sin Como Hacer Una Introspección Y Una Proyección Pero Dentro De La Manera Natural Porque Muchos Se quedan Pensando En el Futuro 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 Y Pierden Todo Su Potencial Como Personas Entonces Si Es Importante Dentro De Todo Este Proceso Tomar Conciencia De Verdad Tomémosla Esa Conciencia Cuando Uno Toma Conciencia A través De Los Libros A Través De Charlas Si No Me Gusta Leer Pues Escuchen Charlas Porque Es Que Hay Tanta Pereza A veces Que No Hay Para Qué Escuchar Eso O Para Qué Leer O Para Qué Yo Formar Mi Propio Discurso Con Las Ideas Que Me Llegan Y Tratar De Ser Coherente Con Una Charla Esto Se Ha Logrado Por La Lectura Y Por El Oído Por La Vista Es Que Son Todos Sentidos Hay Personas Que Tienen Desarrollado Más Un Sentido Abandonan Los Otros Y Dejan De Funcionar Entonces Si Debemos De Empezar A Construirnos Para Erradicar Todos Estos Virus Mentales Que Son Destructivos Y Así Hay Que Empezar A Oír Cosas Que Sirven Hablar Cosas Superiores Son Todas Son Alternativas Hacer Una Ecología Verbal Cierto Una Ecología De Pensamiento Y Así Como que Interactuar Con El Todo Pero Entendiendo Los Virus De Cada Uno Para No Ser Infectados Y Si Nos Rebamos De Personas Muy Tóxicas Personas Tremendamente Tóxicas Pues Para Eso Nos Tenemos La Voluntad De Elegir Sin Discriminar Con Discreción Que Me Puede Servir Esta Persona De Lo Que Sabe De Lo Que Tiene Lo Que Ve De Lo Que Uno Ve Que Sufre Y Todo Para Yo No Ser Como Él Y Para Yo Ser Como De Pronto Posiblemente En Algún Momento No Estar Pegado A Él Pero Si En Un Momento Ser Uno Como El Antídoto De Estos Virus Caminantes Mentales Que Hacen Que Uno Pierda Su Voluntad Y Que La Conducta Se Transforme Totalmente Eso Uno Tiene Que Empezar A Compartir También Experiencias Con Personas Que Han Sido Infectadas Con Personas Que Han Sido Deliberadamente Destruidas Por Estos Virus Y Empezar Como Que A Compartir Pues En Últimas Esa Manera Extraordinaria De Autovacunarnos Y Vacunar A Otros Con Lo Que Tenemos Hay Muchas Herramientas Entonces Los Que Deseen Aprovechen Esta Charla No Solamente La Mía Sino La De Muchos Porque Hay Muchos Que Estamos Despertando Y Que Estamos Viviendo Hoy Mejor Porque Dejamos Lo Peor Y Dejamos El Pasado Estamos Viviendo El Presente Se Despide Juan Guillermo Guerrero 320 370 0091 Recuerda Que Tú Estás En Mi Yo Estoy En Ti Por Lo Tanto Nos Necesitamos Productividad Humana Cuántica Se Hace Presente En El Mundo Para Todos Ustedes Muchas Gracias Y Muchos Abrazos Chao Que Estén Muy Pero Muy Bien Se Me Cuida T Gracias por ver el video.